De Comayá, de Comayá, Sae, Echa, Jo, Jo, Mmm Voy a pedir su mano, a la morra hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como Leo de Cielo Azul Esto es una pavada, mira Uno, dos, tres Voy a prender sus cariños como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y no voy a acomodar el platanal Dile a pedir mi mano, viene Vamos a traer unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quieras Dile a pedir mi mano, viene Vamos a traer unos palos pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero pa' que me quieras Ay, viene, viene y mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti ver el pico que te pido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y no voy a acomodar el platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' alimentar el amor Y de vestir a los guándoles pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Un poquito de viento pero lindo Y de vestir a los guándoles pa' que me quieras por siempre Hola, hola ¿Cómo la estás pasando? Vamos a traer unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras por siempre Ay, viene, viene y mi mano viene Vamos a traer unos palos pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras por siempre Ay, viene, viene y mi mano viene Pa' que me quieras por siempre Yo voy a hacer un traje y no voy a dejar de siempre ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Música Otro día, por la mañana vamos a hacer el recorte hasta la playa Camioncito, adelante No paramos nada Seguimos que no se dan las pedras Que no se dan las pedras Música 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 Gracias.